¡Hey! Hola chicos, sean bienvenidos a este nuevo video de Inazume Eleven Go Galaxy Big Bang, episodio 10. ¿Puede ser? ¿Puedo equivocarme? A ver, el plan era guardar la partida justo donde lo dejé, pero por mensualidad y a la B. Entonces, si quitara el juego, se iba a perder todo lo que había hecho. Y bueno, pues por eso empiezo directamente desde aquí, pero no se perdieron nada, nada más. Literal, este es el primer diálogo. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice Caleb. Oye, sí, que me gusta mucho su peinado moderno que tiene. Yo sé de vuestro entrenador, mi nombre es Caleb Stonewall. Os he reunido para anunciados que jugaremos contra el Inazume Japón. ¿Cómo? Jugar contra el Inazume Japón. ¿Por qué vamos a jugar contra ellos? Ha sido una petición del entrenador Black. ¿Por qué nos traicionó? Oh, ¿Hola? Flashback. Quiero que os enfrentes al Inazume Japón. Bueno, quiero que los hagas pedazos, no importa si no pueden volver a jugar. Ah, bueno. Pos, pos, ok. Ok, que enlistiar al equipo. Aplastar al Inazume Japón. Lo haremos, entrenador Stonewall. El nombre de este equipo sea La Resistencia de Japón. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado que se viene el partido más épico de este juego. Holy shit. Bueno, la verdad sí es muy épico. Verdad. Versus Stormwolf de Uzbekistán. También muy buen partido este. Pero es que, joder. Este partido de antes se roba todo el estrellato. Perdónenme. Ya es la hora de la reunión, pero el entrenador aún no ha llegado. Yo quiero jugar al fútbol, coño. Sky, ¿Tú no sabes quién será nuestro rival en la final? Lo sabremos mañana por la tarde. Tenemos que esperar el resultado de la otra semifinal. No importa quién sea nuestro rival. Ganaremos igualmente. Qué emoción. Si ganamos la final, habremos superado la fase asiática. Para ser sincero, nunca pensé que lleguemos hasta aquí. Al fin y al cabo, ganar partido. Sienta muy bien. Cada vez me divierto más que hasta me trabo. Yo también ganaremos la final. Sí. Así se habla. Todos lo habéis hecho muy bien. Gracias a los entrenamientos y al duro trabajo. Hemos llegado hasta aquí. Ganaremos este partido y llegaremos al mundial. Sí, no me marcan ni un solo gol. Eso es lo que haría un portero competente. Joder, es que no puede hablar Terry sin que la cague a Ricardo. O sea, wow. ¿Por qué Ricardo es tan duro con Terry? No tenemos tiempo para preocuparnos por los demás. ¿Qué quieres decir? No está mal divertirse con el fútbol. Pero si te confías demasiado, un día encontrarás un muro y te acabarás aplastando. ¿Es que has pasado por algo así? Sí, tengo un amigo que solía ser mi enemigo y gracias a él superé el muro que tenía adelante. ¿Un amigo que solía ser tu enemigo? ¿Aún seguís en contacto? Pues sí, o sea, siempre me caga. Pero bueno, es una amistad que nunca se... Ay, yo pensé que hablaba de Arion y no habla de Bailonk. Me pregunto por qué le habrán seleccionado. ¿Por qué no lo habrán seleccionado por Alienismo en Japón? En serio, pensé que Arion, o sea, yey. Wow. Mete a Bailonk aquí de la nada. Ah, hola. Ya están todos aquí. Esta tarde no habrá entrenamiento. En su lugar, jugamos un partido. ¿Un partido contra un equipo? Cuando estés listos, venid al campo de fútbol del puerto. Ok, vámonos. ¿Un partido de entrenamiento justo ahora? Arion, vamos. Ok, vamos allá. Sí. Ah, voy a hacer algo antes del partido. Sí, voy a formatear mi PC. No, vamos a... No, el mapa no. El mapa no, amigos. El mapa no se tarda mil años sin aparecer. Ahí está, arion. A ver, voy a equipamiento. No equipo ningún objeto a mis jugadores. Y siento que en este partido más que nada me servirá estar roto. Ah, pues no tengo, wey. Espérate, vamos a comprar cosas, ¿no? Voy a comprar cosillas. A ver, vamos a ver dónde puedo comprar. Sí, sabía que había una tienda por aquí. Ok, listo. Aquí vamos a comprar cosas para todos. Ok, sí. No he comprado nada, literal, nada. Entonces tengo dinero. A ver, tiro más cuatro. Este no está mal. Pero el tiro más cuatro... Vamos a ponérselo a... A... Uf, tampoco he comprado mucho, pero... Voy a poner cinco. Cinco. Ah, lo se había equipado. Eh, guantes. ¿Cuál está mejor? Control técnica. Control. Este, ¿no? Mira, este se lo equipamos a Terry. Ahí está, ya tiene cosas. Y este, amistad. Aguante y suerte. Este, aguante y defensa. Ese no está mal, de hecho. El equipo rival está al caer. ¿Estáis listos para jugar? Sí. Un partido de entrenamiento. ¿No es emocionante? Podemos ver cuánto hemos mejorado. Exacto, aprovecharemos este partido para mostrar nuestras habilidades. Bien dicho. Este partido sería como un entrenamiento, pero mucho más duro. Entonces, ¿quiénes serán nuestros rivales? El equipo al que nos enfrentaremos es... Wow, qué bonito está esta escena. Wow. Eh. Yaaah. Wow. ¿Qué demonios? Joder, es que la entrada más épica del anime. Al nivel de cuando Dallas entra al debate contra tu duplante. Y ahora... Bueno, ya es nada que ver. Bye Long. Hola. ¿Qué hacéis todos aquí? Ellos serán vuestros rivales en el partido de hoy. ¿Cómo? Este es el equipo de la Resistencia de Japón. Y yo, Caleb Stonewall, soy su entrenador. ¿La Resistencia de Japón? Ha pasado mucho tiempo, Víctor. Volvemos a vernos las caras, Bye Long. Duh. ¿Qué significa esto? Hemos venido aplastados. Ah, bueno, que... ¿Preciso? No, tiene otro nombre. Hablad conmigo cuando estés listos para empezar el partido. Ah, pues de una vez. Ya, a ver. De una vez para los trámites. Ok, vamos a hacer este partido. Ya les digo yo que es el partido más difícil de todo el juego. Quitando el postgame. Sí. Ok. Organiza el equipo. Convoca a Ricardo, Víctor, Frank y a Terry. Ok. O sea, tal con él como estamos. Ya. Ok. Por nada, Ricardo, Víctor, Frank. Sí, ya. Está. Coño. Listo. Wow. Ok. Aquí hay que jugar muy defensivos. Muy defensivos. Han reunido un equipo formidable compuesto de su mayoría por delanteros. Así que su punto fuerte es el ataque. Si destacan en ataque, sea más sencillo encontrar huecos en su defensa. Aprovechémoslo. Pero es que han dicho que quieren aplastarnos. Es cierto. ¿Estás preocupado por Bailonk? ¿Lo conoces? Sí, algo así. Venga, ya va a comenzar el partido. Ok. A ver. Según, sí está fácil avanzar. Pero el problema es que su portero es muy buen. Entonces, ese es el problema. ¿Qué queréis decir con eso que nos aplastaréis Bailonk? Chicos, tenemos que ir al mundial. Ganaremos el partido y aprovechamos el tirón. No sé si lo leí bien, pero bueno. Bueno, sacamos el lápiz. Y... Ok. Su logo está genial. Con el nivel 24. Ya empezamos mal. Ok. Probablemente perdamos, ¿eh? Probablemente. Solo digo eso. No, de hecho su defensa también es muy buena. WTF. O sea, estos dos. Estos dos. Si pasamos por ahí nos quitan el balón. O sea, salto dimensional. Ni se la completa. Ok, vamos a llegar por ahí. Ok. Ciclón blanco. Ya valió shit. ¿Sí? ¿Alcanzas el ciclón blanco? Sí, le cansa. Tiene aullido el lobo. Este danza el viento. Pues es voladores. Triángulo Z. El leopardo de la ventisca. Este es un inútil. Este tenía tiro balista. Y, joder. Este tampoco es muy bueno. O sea, aquí hay... Y este escudo de fuerza y rompe tiros. Ok. Ah, joder. ¿Por qué siempre activo esto? Bueno, salir. Y tiene música épica que seguramente tenga copyright. Pero bueno, no importa. Puerto de Odaiba. Ok. Qué bonito todo. Pero probablemente perdamos. Pero bueno, no importa. El Inazuma Japón empezará sacando el centro. Wow. Qué raro. Podrán. Ok. Listo. Empezamos con eventos. Si no estoy mal. ¿Puede ser? Sí. Empezamos mal. Vamos a ver. Frank, toma. Toma balón. Yo no quiero tener el balón para que no me la quiten. Wow. Ya. Ay, Dios mío. Valiendo shit. Oye, qué velocidad. ¿Qué pasa? ¿Es todo lo que sabes hacer? Eh, maldición recuperar el balón. Ah, pues no pudo. Wow. Ok. Este equipo controla bien. Ya. ¿A quién se le pasó? No puede ser. Realmente es súper sónico. Técnica súper roquísima. Y ya. Ok. Hay que hacer que use mejor esta técnica y no tiro. Ah. No puedo predecir sus movimientos. Pero no decían que su defensa sería débil. Vamos a darles una dosis de realidad a estos novatos. Eh, va tirando, ¿no? No. Nadie intervenga. No. GG. Ok. Ahí va. Allá voy. Ok. O sea, su mega técnica. A la shit. Terry va a morir. Aquí es su funeral. Lo siento. Wow. Ciclón. Blanco. Y... Uh. Súper bonita la técnica. Yo lo detendré. Eh. Aún no hemos terminado. Es que joder. Es que encadena ni todo. A la verja. Ok. Encadena con Leopardo de la Ventisca. Ah. Aquí es cuando mataron a Ricardo. Clave de sol. Potencia reducida. Pero no manches. Esa es una shit. Wow. No he podido detenerlo. Oh. Un chute encadenado. Qué potencia. Ah. Lo pararé. No. Terry. No. Mejor hasta un lado. Ok. Uh. Para. Maté. Z. Ah. Vale. No. No es como un Dragon Ball. Golazo. Y no. Fue menor. Ampeo la batería. Está hecha de Titani, amigos. Ok. Se me hace que este es el único gol que me meten por la historia. Pero. Si tiran. Es gol. O sea. Tengo que tener a Ricardo justo delante para que no me metan. Terry. Ah. Menudo disparo. Este es un nivel completamente distinto al resto. De verdad los tres del Raimon han jugado contra esta gente y los han derrotado. Es que aún no lo ves. Entre la selección y la resistencia hay una diferencia de nivel abismal. O sea. Literal. Si jugaba la resistencia ganaba en todo el medio torneo o lo que sea. Ese es un gran desafío. Tenemos que darlo todo. No sea fácil ganar. Hmm. ¿Por qué organizaba este partido entrenador? Porque el equipo tiene que percatarse de algo antes de jugar la final. De que son noobs. Ya puedo jugar. Vamos a intentar. Ok. No. Todavía no me dejan jugar. Oh Dios. Chicos. Aún no nos vengáis abajo por un gol. Aún podemos remontar. Ok. Pase. Ah. Demasiado lentos. Bueno. Pase y nos la quita. Mira. Joder. ¿Cuándo me dejan jugar, amigos? ¿Este hace tiro? Ah. No pasarás de aquí. Wow. Ah. Pues sí pudo. Wow. Quita ese. Ese jugador también me gusta. Está. Está. Ahí. ¿Cuál es la defensa de pacotilla? No sé. Es capaz de detener. En mi abordaje. Wow. Inténtalo. Ok. Y a Flash de Vietnam. No. Oh. No conseguía superarnos. ¿Qué? Es Danny. Ojo. Cuidado. No. No sabía. Ok. Espate. 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 Vamos a poner a este de defensa. Espate. Espate. ¿Se hace que sí le quitamos el balón? Ojo. Cuidado. Mira al ladrón. No. Vamos a hacer ecuación. Ah. ¿Qué tenía? No. Olvídalo. No. No. Vamos a poder. Bueno. Ya no tiene técnicas. Se me hace. Ok. Ok. Y tampoco se ha contado como pensé. Ok. Espérense. Sí podemos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no funcionan mis cálculos? Es decir. Cada uno tiene un diálogo diferente cuando perdían el balón. Eso está genial. Ok. Clave de sol. A ver. Dame el balón. Por favor. No debería gastarlo. Este no es para defender. Pero. Bueno. Ok. Vamos a pasar por acá. Por aquí. A Rion. Que se la lleve a Rion. Por favor. Mira. Este le podemos regatear. Ok. Ahora. Yo digo que lo importante sería gastar al portero. O sea. Para que no tenga PTs y luego ya sea el tiro. Entonces. Es lo que voy a intentar. Vamos. Ok. Este ni es defensa. No sé por qué lo pusieron acá. Pero saca buena técnica. Es como un Ricardo 2.0. Ok. Vamos. Ok. Hacemos el tiro acá. Y. Vamos a. No voy a gastar PTs. Vamos a hacer un tiro acá. Normal. ¿Ese evento? Esperen. 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 Se hace que ese evento. Ah. Ese evento. Wtf. No he olvidado la humillación del camino imperial. Vamos a mostrarles vuestra fuerza. Ese evento. Bueno. Yo ese tiro normal. Espérate. Es que quiero que gaste. Gasta. Gasta. 190. Solo con un despeje normal. Wtf. Bueno. Voy a hacer esto de nuevo. Ok. Gasta. Coño. Gasta. A ver. Tío fuerte. Es que no quiero gastar PTs. Gasta tus técnicas. Coño. No gasta. No gasta. Voy a tener que hacer una mega. Cadena de tiros. Espérense. Espérense. A ver. Robo fantástico. Con permiso. Hijo monchito. A ver. Vamos a ver cómo lo hacemos. Wow. Ok. 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 Espérate. 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 Vamos a hacer. Vente acá Falco. A ver si sale. A lo mejor. Pero es que si era técnica. Podría valer shit. Pero a ver. Va a tirar este. Víctor. Tiene que tirar Víctor. No. De hecho no. Víctor va a encadenar también. Acá nosotros. Y que Falco. Siga conmigo para acá. Yo me voy a regatear a este. Ah. Ahí va. Ahí porque me tienen que joder. A ver. ¿Qué hacen? Espacio infinito. Joder. Es que no me dejan hacer nada. No. Yo ya es. No tenía planeado que me roban. Y luego es una defensa el que está subiendo. Ok. Sí. Podemos. Yo digo que sí. Ahí está. Con permiso amigo. Copia y corta. Ok. Pues habrá que intentar empatar. Ah. Y vete a la shit. Vamos a ver. ¿Cómo le hago para esto? A ver. Víctor. Tú da vueltas por aquí. Ah. Espérate. Este Arion. Que vaya para acá. Así. Y Matatagi. Tú quédate dando vueltas por acá. Ok. Todo dependerá de que a Falcon no le dé un porras. Que a Arion no lo agarren acá. Y que Víctor no dé vueltas demasiado rápido. Y que no alcance la cadena. Ah. Ok. Buena, buena, buena. Ahora sí. Bueno. La mega cagada. Ah. Tanto. Ah. Bueno. Espérate. Quedan cien mil movimientos que pueda hacer en mi cabeza. Espérate. 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 Vamos a subir a todos los defensas. Vamos a ver qué hago acá. Es que tengo que meter un gol en la primera mitad y se me acaba el tiempo. A ver. Voy a poner a este. Es que no la puedo pasar acá, eh. No la puedo pasar. Voy a dejar a Ricardo acá para por si acaso hacemos cadena acá. Voy a dejar a Zippy aquí. Y este por si acaso. Ok. A ver. Vamos a ver. Bueno. Por acá. Ok. A ver la mega jugada que me voy a gastar acá, eh. Así más o menos para que no les dé miedo. Ok. Listo. Tú acá. Más o menos. Ahí. Así. Estos se van a mover. Es que lo sé. Lo sé. Todo va a salir mal. Lo sé. Lo sé. Pero bueno. Lo sé. Vamos. en bloque vamos mínimo que no me tan gol ya con eso sería suficiente ok no está mal esto ok no está mal si no me la quita ya valió a ver adiós tú sube este víctor mata y se fue a la verja no por donde se mata también acá joder ya valió ser bueno vamos a ver no es que tiene que tirar que tiene cheliza visto y no visto sacó un montón no llegó cheliz verdad que se acaba el tiempo acabate tiempo por favor no puede ser imposible hemos llegado hasta aquí para ahora perder para de frank puede ay ay espérate espérate a tengo técnica pero no sé si valga ay a ver vale no vale más o no vas de boletazo no sé que puedo jugar mejor porque no consigo hacerlo de como de costumbre no tengo a tira o si le alcanza el tiro bueno yo ya es amigos bueno hay una ligera posibilidad de que lo pare no es no ya no para es que te doy muy lejos no y es amigo lo intenté lo intenté de mil maneras posibles pero es imposible no así es posible pero hay que jugar muy bien y no no amigos y es mínimo que irme sin que me metían goles que la que puede mover a todos los defensas para arriba estoy agotado vamos sé que puede ser lo mejor cuanto más intentemos seguirle el ritmo más va disminuyendo nuestra resistencia a este paso acabarán hechos pedazos no son más que unos pandas de novatos excepto los de raymond ninguno de ellos es igual para nosotros sólo malgastan energías inútilmente y quizás hayan llegado al límite de sus fuerzas tienen que entender que el fútbol no se basa en el uso de súper técnicas aún no les ha dado tiempo de asimilarlo hay dicen eso y ellos se usan súper técnicas tramposos o no saben lo duro que puede llegar a ser el fútbol frank no está rindiendo a tu nivel habitual eso no es cierto es cierto bien espera te has hecho daño en la pierna no es una simple torcedura no es para tanto tranquilo de qué tienes miedo a cómo podrías lastimarte o lesionarte y no volver a jugar en mucho tiempo si sigues así acabarás con una lección permanente y no podrás volver a jugar hay una cara del fútbol que aún no has descubierto si la ignoras acabarás sufriendo las consecuencias qué quieres decir tendrás que descubrirlo por ti mismo ah no joder qué ocurre creo que ya entiendo el significado de este partido ya veo y me puedes explicar por favor no hay no y ellos sacan ya me acabé los pts y todo y la primera mitad vamos a ver si adiós roba lol ah pues no a tira el de lejos ah bueno este sí lo bloqueamos este sí este sí puede entrar y va pues el volador es el que tiene muy lejos digo que se igual está aquí este recado para ayudar para eso lo necesitaba aquí pero estoy inmenso y lo saqué y hacerías no importa igual a que lo reducimos un montón buena así para mate amigos no hay ahora mágicamente falla no rana 150 aunque a verdad le paca dale loco por aquí nos la llevamos que en este bar y ya no puede hacer nada está muertísimo no 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 ok con permiso a ver si no este tiro a bay jiji fallo fallo falla ok espérate 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 calmao este tiene arregate dime que no por favor si tenía arregate ah abrate en zeta que copión no gasta mucho y ese es un problema super tácticas no tenemos que dejar que tienen ya mucha humillación que nos metan dos goles ahí está defensa en bloque con permiso ya espero que no la tenga este we corre le corre le corre le corre le voy a tirar a la verja la verdad no la o sea no puedo meter como el es imposible meterle gol no ahí va el gol al menos que sea crítico nada o sea con una para normal la para o sea wow que descubre fuerza 290 por eso quería hacer cadenas porque sabía que así no cala porque sabía que así no iba a poder oh buena la porra mira Sheriz me va a meter gol ah la shit no Sheriz ah y le tiene miedo a Trina eh ojo ojo cuidado que estos locos ah ok hago esto ok balón de plasma otra vez bueno todo me quedaba un pt es buena último eh ya no puedo detener sus disparos tiendo 48 nada si la para en teoría si la para ahí va para mate al Z ya tiro nomás por los loles ahí va ahí va eh cabezazo catapulta saco un poquito más porque el portero es de montaña uy ahorita entra el por los por si ahí va nada bueno que vergüenza perdimos el partido pero no me importa porque el partido se tenía que perder así que no hay problema se ve que se tenía que perder ahorita no tenía que ganar no no así ok no pueden de nada que no quería intentar marcar gol pero no si está muy difícil si se puede ya he visto que si se puede pero necesitas tener el equipo como a nivel un millón o algo así para ganarles así que este es el verdadero fútbol el fútbol es una bestia salvaje que acabará contigo si apartas la mirada un solo segundo no desvíes nunca la mirada y observa todo con atención observarlo con todo va mmm si pista muerto que anda creo que debemos daros las gracias por matar al equipo no gracias amigos bueno fue el entrenador black quien nos ordenó que os destruyéramos eh parece que hemos cumplido con nuestro cometido a la perfección el resto es cosa vuestra si llevamos al hospital y todo eso escúchame bien jugadores del Inezuma Japón aún tenéis mucho que aprender con vuestro nivel actual no seréis capaces de hacer nada contra los poderosos rivales que os esperan mmm puede que hayamos perdido pero nosotros somos el equipo seleccionado y ustedes no así que ya por vuestro bien espero que así sea no dígame entrenador de que tenían que percatarse los jugadores de la otra cara del fútbol la otra cara este partido era necesario para que siguieran ganando porque el fútbol es gratificante siempre y cuando ambos equipos se enfrenten con todo lo que tienen cuanto más se acercan a sus propios límites más probabilidades tendrán de perderlo todo pongamos por ejemplo a Frank Fodeman cuya lesión le cerró una puerta significa que cuando descubra esa otra cara del fútbol podrá superar su miedo más o menos lo iba a correr uff pues después de este bueno pateada de traseo o sea bueno al día siguiente aún es muy pronto es que os gusta madrugar no puedo quedarme brazos cruzados tras el partido de ayer creo que todos pensamos lo mismo sí vamos al hospital vámonos andan motivados eh parecen más motivados que nunca esperenme quiero jugar al fútbol ah a ver qué pasa Ricardo queréis jugar al fútbol buenos días Ricardo me extraña que vos y tú vengáis juntos siempre es positivo tener algo de compañía por las mañanas sobre todo a la hora de entrenar los demás también han llegado pronto en serio hemos llegado tarde maldita sea esto es inútil ya ok Terry siempre entrena solo tengo una idea ¿por qué no le decimos que entrene con nosotros? a ver vamos a decirle que entrene con nosotros necesitamos contexto para Terry porque o sea ha tenido protagonismo más o menos en todos los partidos al menos tiene un evento algo así o una conversación de una pelea con Ricardo pero aparte de eso nada buenos días Terry hola ya me voy capitán Terry ¿por qué no vienes a entrenar con nosotros? eso ven con nosotros no necesito para nada ¿eh? puede entrenar solo es lo que hacía cuando jugaba al baloncesto entrenar solo pero si entrenas si entrenamos todos juntos nos volveremos más fuertes hemos ganado los enterarios partidos gracias a mi labor como portero ajá pero Terry entrenar con esos inutiles no me servirá para nada por eso continuaré entrenando yo solo ese es mi estilo pero si el fútbol y el baloncesto no tienen nada que ver no hay tanta diferencia entre mi rol como jugador de baloncesto y como portero solo hay un portero en el equipo no necesitas la ayuda de nadie puedes jugar por ti mismo dependiendo de tus propias habilidades no os preocupéis que al final detendré todos los tiros del rival conseguiré ser un jugador decisivo igual que en el baloncesto eso sería imposible alguien como tú no está hecho para jugar como portero ¿cómo? que tengas una super técnica no significa que puedas detener todos los tiros repite eso si te atreves defender la portería es mi trabajo los demás tienes que marcar goles Terry el fútbol no solo consiste en defender la portería ¿eh? ¿qué quieres decir con eso Ricardo? si no eres capaz de entender algo tan simple no te espera ningún futuro en el fútbol igual yo no quiero ser futbolista quiero ser baloncista ¿cómo se? baloncetista what the fuck ah ya voy no corto eso nada más para bueno bye me ha de más fuerte entrenando yo solo ya mira Trina ojo hace más dominadas que yo todos se los estoy tomando muy en serio sí chicos ah ahora es ah ya sabemos quiénes sean nuestros rivales en la final ¿en serio? sí venir a la sala de reuniones sí hola ¿qué pasa? ¿qué os pasa chicos? no vamos a ir nuestra oportunidad es entrenar ¿eh? queremos aumentar nuestra fuerza capitán no puedes decir que no es una reunión es una reunión muy importante donde vamos a hablar sobre el partido tenemos que planificar estrategia yo voy capitán venga vamos a la reunión gracias chicos sí vamos luego ya se ponen como locos a practicar bueno chicos ya llevamos casi 40 minutos así que yo voy a dejar el episodio por aquí espero que les haya gustado y sin una lástima que no pudimos ni siquiera evitar que nos marcan un gol pero bueno no importa así así son las cosas espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias! ¡Gracias!